La vida no es lo que parece, el que menos piensas, a todos se estremece, la historia que te voy a contar Es muy divertida, es muy original, original La lucha diaria, la cotidianidad, el escenario perfecto para todos actuar Che nena, ¿te gustaría dar una vueltita en mi coche? Espérate, ¿tú eres argentino? No, mira, no sabes lo que me gusta, ese acento Mirá vos Yo sé, además por cosas de la vida, pues también, me encantan los carros, la adrenalina ¡Qué casualidad! Me llamo Natalia Hola Nati, mirá que punta de anca la que tenemos acá ¿Sabes una cosa? Yo creo que lo mejor es que te vayas atrás Para que puedas estirar todas esas ancas que tenés Permitime Ya tan iluso ¡Ya quisiera! Este es uno de tantos ejemplos que gozan un poco de lo que se trata esta peli Desde este momento, no todo lo que ves es lo que es Y no todo lo que es, es lo que ves ¿Se entiende? Bueno, ahí le van agarrando la vuelta Por el momento, alisten los crispetines Pónganse cómodos y disfruten No, es que la situación está terrible Ya no hay cómo crear a estos niños con todo lo que ven en la calle Buenas Raúl Buenas Raúl Puros ladrones, pandilleros, dealers Pobres niños Además, ¿cómo les tienen las calles? Vuelta a nada, ni siquiera pueden jugar golosa Si no, pobre gente, a lo bien ¿Y qué me dices de la droga? La drogadicción, ¿ah? La marihuana, el bazuco, el perico ¿Qué perico? Ahora lo que están metiendo, lo están raspando de ladrillo Se lo están oliendo Es que a mí me indigna Me indigna y me duele aquí Un dolor adentro ¿Tú te imaginas Tener que ver a esa pobre gente soportar Todo lo que soporta Tiene que ser muy dura, lo bien Sí No ¿Y qué opinas del transporte? Porque ese es un tema complicado La mayoría de esta gente Trabaja lejísimos de sus casas Y pues casi no hay buses Y los que hay se demoran un huevo en pasar Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo Es que el transporte público Ese transporte del pueblo Del público es el principal problema de esta ciudad ¿Ah? ¿Tú te imaginas A esa pobre gente Le toca soportar la mitad de su vida Sentada en un tras... Bueno Sentada, si hay puesto Porque a mí Yo, cuando voy por la autopista Yo en mi vehículo Yo los he visto así Apeñuscados Oliendo No huelen como hueles tú Tú hueles distinto Esa pobre gente huele feo Esa pobre gente huele como Como a mojado Huele como a lluvia Como a resentimiento No Ahora que hablas de lluvia Estoy tan triste Imagínate que tengo una chica que La conozco desde que estábamos muy chiquitas Sus papás son muy humildes Pero gente berraca, trabajadora, honrada Construyeron su casita Con todo el amor Con toda la ilusión Y la lluvia Las inundaciones Se llevaron todo No No me digas Qué Qué olor es que Uno definitivamente Si es que vive En una burbuja Gracias a Dios ¿No? ¿Tú también vives por acá? Sí ¿Ah, sí? No Es decir Lluvio por acá Por acá Por acá Por acá Por acá En la zona Como por acá Cerca Cerca Pero no tan cerca Bueno Me alegra Que estemos cerca A mí también me alegra Un resto Que estemos tan cerquísima Gracias por acompañarme A ti Gracias Chao Chao Mira Mirale la cara Lo trae loco La minita Lo trae loco Mira Che Si vos te querés Morfar esta mina Lo único que tenés que hacer Es dejar de decir Pelotudeces ¿Qué es eso De que la gente Huele a miseria A resentimiento Que estás indignado De que la gente Viva en una burbuja Si aquí El único que vive En una burbuja Es él ¿Y saben de dónde Sale esa burbuja? Del orto del mundo Que es donde vive ¿Te la querés morfar? Sé vos mismo Dejaste de pavada Viejo ¿Será? Más bien andate Andate que a vos Te recagá Del susto De llegar tarde A tu barrio Vamos Todos se visten De Cristian Dior Y no se sabe Cual de ellos Está peor Te veo divinamente Estás muy Muy bien conservada Me tienes que dar La receta La receta Son los spa Los spa Lo mantienen A uno A punto El último En el que estuve Fue en Carlo Vivari Carlo Vivari En la República Checa ¿Lo conoces? No, pues sí Yo sí estuve en Praga Una larga temporada Pero no, no pasé Por esos poblados menores Mira, si tienes oportunidad Deberías ir Porque la verdad es que Te sentaría muy bien Bueno Sí Lo voy a tener en cuenta Bueno Porque lo que es a ti Si te quitaron como Como 50 años de encima Quedaste como de 30 Ay, me acordé Tus cumpleaños Esas fiestas tan maravillosas Que organizabas ¿Qué pasó? No volviste a hacer nada de eso Ay, eran espléndidas Tan pomposas Que eran tan divinas La gente que venía La comida Qué delicia La decoración La música Todo el mundo Tenía que ver Con tus famosas fiestas Casualmente Mis últimos cumpleaños Me han agarrado Fuera del país Pero este año Ya no vas a viajar, ¿cierto? No, no Perfecto No hay excusa Vas a organizar Tu fiesta de cumpleaños No, pero claro Claro, si tú no sabes Llevo rato Organizándola Pero no me ha llegado Mi tarjeta de invitación ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estos servicios De mensajería Definitivamente Si es que no sirven Es para nada Pero tú no te preocupes Yo personalmente Me voy a encargar De que te llegue tu invitación Pero eso sí No me puedes fallar Ah, no No, no ¿Cómo se te ocurre? No me lo perdería Por nada del mundo A ver Sería un buffet Para unas 95 100 personas Para redondear Carne Pollo Pescado Hay opción Para vegetarianos Por supuesto, ¿no? Un buen vino Uno rojo Uno blanco ¿Y sabe qué? Uno rosé Para el postre Claro que sí Músicos Meseros Un buen aperitivo Muy bien ¿Así cuánto sería? ¿Y sin los músicos? ¿Y si fuera para unas 25 personas? ¿Y para 10? No, no, no Tranquila Yo le aviso Yo le voy a ofrecer A su merced Un precio Bien especial Por esta joya 50 mil pesos Usted está loco ¿Cómo se le ocurre? Ese anillo Es finísimo Yo creo que mínimo Mínimo Debe costar unos 15 mil dólares Aquí en la cunchinchina Esto no Esto no le supera Los 50 mil pesos Créame Se lo digo Yo sé de esto Nora Buenas tardes Buenas tardes Señora Me comunico con usted De parte del Banco Central Para informarle que Debido a que no ha efectuado El pago de su deuda hipotecaria Con nosotros Haremos efectivo El embargo de su inmueble En próximos días Muchas gracias Jóvenes Usted muy gentil Que tenga buen día Que sí Celebrará Matías Ay Mañanora ¿Cómo me le va? Bien ¿Y usted cómo está? Aquí Conintiendo las niñas Es que yo le quería Hacer una pregunta Pregunte ¿Usted se le mediría Ser mesero? Pues sí Bueno Pero ¿Y Ahí el pago Cómo sería o qué? Ah Ya que estamos ahí Usted me ayudó otra vez Con las uñitas de los pies ¿Se acuerda La que se me mete La encarnada? Bueno ¿Y se metió? No me importa Nada De tu vida No me importa Nada Tu querer No me importa Nada De lo que hagas Porque yo De ti ya me cansé Pero no será que usted puede tocar algo Un poquito más clásico Pues claro doctora Tengo el rey Las mañanitas Las nochecitas La canción mixteca ¿Cuál? Vea Cuando yo digo algo más clásico Me refiero a algo así como de Beethoven Vivaldi Bach Pues no doctora Pero Si es para el viernes Yo investigo Y se las armo Listo ¿Qué le parece? Quedaron muy bien Pero El saldo Si es en efectivo ¿No? Oiga Venga Dígame una cosa ¿Qué pasaría si usted me vende una carne Que no esté tan fresca? Señora ¿Qué se va a ir regando la basura? Un vaso de agua por favor Claro Le tengo con gas Sin gas Saborizada Mineral No No Lo que pasa es que a mí La que más me gusta Es la de la llave Ok ¿Algo más? No Por ahora no Gracias Ya se la traigo Ajá Queriendo comer manjares Cuando en la olla Cocinan pesares Viviendo una vida Muy original Somos originales Somos originales Somos originales Como dice el eslogan De la eritocracia Lo que importa Es aparentar Señora Nora Viuda Puyol Sí señor Traigo una orden de desalojo Del juzgado civil municipal A mí ¿Quién me dice Que yo tengo que irme De mi casa? A ver Usted se le notificó Muchas veces Usted ni siquiera Olvidó una llamada Por favor Espere 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 Mijito Espere Déjeme Déjeme Yo le explico Una cosita Sí vea Yo hoy Estoy cumpliendo Mis 65 años Yo invité a todos Mis amigos Para celebrar Vea Me la he pasado Cocinando el día entero Y Y Y contraté músicos También Mire Mire Toda mi casa Está arreglada Y entonces Si usted me saca De aquí ¿Qué? Yo como voy a celebrar Mi cumpleaños Por favor Pero señora Usted debió prever esto Por favor No Mijito Hagamos una cosa Sí vea Yo le juro Yo le prometo Que yo mañana Me voy de aquí Sí pero Por favor Déjeme pasar esta noche De cumpleaños En mi casa Sí Se lo suplico Leonorcita Mi hija Aquí estamos Todas esperándote Te cuento Que la comida Está riquísima ¿Te guardamos Un poquito? Ah La cadera De nada de tu vida Y no me importa De nada de tu amor De nada de tu vida No me importa De nada de tu amor No me importa De nada de tu vida No me importa No me importa No me importa De nada de tu vida Señor, ten misericordia de los ricos y también de los pobres. Las estadísticas nos dicen que aquella persona que pide guita francamente tiene muchas más posibilidades que aquella persona que lo hace a través de las miserias humanas. Como dicen en mi tierra, dar es dar. Pasa la concha de la lora. No, es que no te imaginas, de verdad, estoy llevada. Tengo mil cosas por hacer hoy. Dos trabajos, una maqueta, un examen que no puedo volver a perder porque lo perdí la semana pasada y encima de todo al profesor se le ocurre la maravillosa idea de mandar un ensayo al final de la clase. ¿Puedes creerlo? No hay derecho definitivamente. No, pero tranquilízate. Tú tranqui, tú tranqui. Tómatelo con calma que es que te estoy viendo como estresar. Respira, eso, respira profundo. Y mírame, aquí estoy yo. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de mí? ¿Necesitas que te colabore con el ensayo? Pues yo te colaboro con el ensayo. Además, eso es hablar paja y ya tú te encargas fresca de lo otro. ¿De verdad tú me ayudarías con eso? Por supuesto. Sí, yo ya además terminé todos los trabajos de la universidad, así que lo que tengo es tiempo. Ah, no, pues buenísimo porque de verdad me salvaría la vida. No te imaginas cuánto. ¿Y te va bien con el inglés? Sí. No. ¿Inglés? Sí. Sí, el ensayo es en inglés. Oh, yeah. Of course, my horse. No, sí, yo, a ver, ¿qué te puedo contar? Yo viví tres años en el Estados Unidos. Todos los collages ya fueron en inglés. Los trabajos todos afortunadamente fueron en inglés para practicar, aprender o cómo se dice. O a veces a mí se me dificulta, se me cruzan los cables para hablar, escribir español. El inglés es como mi segunda lengua, por no decir que la primera. Y hay una anécdota, una anécdota buenísima que te quiero comentar. Es cuando uno ya da el paso definitivo al inglés. El impulso es que uno comienza a soñar. La noche anterior uno sueña, tiene pes... A mí me pasó. Yo esa noche yo estaba soñando, tuve una pesadilla que me atracaban en inglés. Cuando ¡pum! Me despierto repentinamente y hablando fluido inglés. Buenísimo, entonces... Acá está... Gracias. Ya, gracias. El ensayo, para que lo hagas. 97 hojas, planos ecológicos de Franja, el francés. Hay algunos términos en francés, pero... ¿Francés? Sí, pero pues si hablas también el inglés, no creo que tengas problema en deducirlo, ¿no? No, no, no. Ok. No. Te hago entrega. Es para mañana, primera hora. No, tranquilízate. Listo. Chiffonier. ¿Chiffonier? Francés. Caffa good night. Caffa good night. Chao. Chao. Confío en ti. Ok, ok, ok. Caffa good night. Le dijo... Caffa good night. Lo que hay que ver. Viejo, ¿vos me estás cargando? Are you charging me? Viejo, ¿cómo la vas a ayudar? Entendelo de una vez por todas. Vos no hablas inglés. Vos solamente has vivido tres meses y con tu tía en Miami. ¿Qué aprende uno en tres meses en Miami? ¿Hablar hondureño, salvadoreño, ecuatoriano, mexicano? Si te va bien, cubano. Vení. Repeat after me. A-Y-M-A-N-A-S-O-L. ¿Qué voy a hacer? No, no, no. A-Y-M-A-N-A-S-O-L. ¡Mucha hueva! Por ahí. Por ahí va la vuelta. Mirá. Lo único que salva esto es que vos te metás al Google Translator. Así que andate, viejo. Perdón, señora. Vengo de donde el médico. Y mire. Me mandó estos medicamentos. Y aunque usted no me crea, he tratado de conseguir trabajo por todas partes. Llevo años buscando trabajo. El índice de desempleo es impresionante. Y crece, y crece, y crece. Y entonces yo caigo ahí también, mi señora. Busco trabajo sudando para una y para otra. Y no tengo plata. Y el médico me dijo que yo no podía dejar un solo día que tomar esa medicina. ¿Y por qué? ¿Acaso qué es lo que tiene? ¿Qué tengo, mi señora? ¡Cáncer! Ay, bendito Dios, ¿cómo va a ser? Ay, señor, lo siento muchísimo por usted. Gracias, mi señora. Ay. ¿Cuánto me dijo que lo de los remedios? ¡Cincuenta mil pesos! ¡Cincuenta mil pesos, mi señora! Creo que usted me puede ayudar con una partecita, con lo que pueda, con lo que le nace el corazón y con lo que le alcance económicamente, mi señora. Yo veré cómo hago, yo buscaré por ahí otra gente bondadosa, cariño, y para que de pronto me ayude a completar un poco la droga de la semana, o si no ir consiguiendo lo que vaya tomando cada día. Hagamos una cosa. Llévese esta platica y se compre lo de dos semanas. No, pero ni me da pena. ¿Cómo así que no? Usted tiene un corazón muy grande, muchas gracias. Y Dios se lo ha de recompensar, mi señora. No me agradezca. Más bien vaya con Dios. Cómprese la droguita y se mejora. ¡Egalme pa' un pa' un cuchara! Ay, no tengo, no tengo. Ay, venga, no sea así. Mire que yo ya le vi el billetico. Ay, hijo. ¿Con qué va a pagar el bus y entonces? Venga. Con la tarjeta. Esta gentecito que hace la mala. ¡Venga, que me lo hagan! ¡Venga, vaya, vaya, ¿qué le pasa? ¡Venga, vaya, vaya, vaya! ¡Venga, vaya, vaya, vaya! ¡Respete, lárguese! ¡Lárguese! ¡Lárguese, no va a ser hacer! ¡Ay, yo me he metado en deseo, no es ningún sapo! ¡Respete, lárguese! ¡Lárguese! ¡Para comer, tengo hambre! ¡Para comer, para comer! ¡Para comprar vicio, seguro! ¡Lárguese! ¡Mi chigo! ¿Cuál es chigo? Mi chigo, vaya y paguele pieza a la cuchara esa. ¿Cómo que le pague pieza? ¡No sea grosero! ¡No sea indecente! ¡No sea vulgar! ¡Respete! Ay, gracias, gracias. No tiene que agradecerme, mi señora. Es lo mínimo que podía hacer. Así que les duelo que pongan mucho cuidado porque por aquí pasa mucha gente indecente, gente grosera y que les gusta lo ajeno. O sea, ladrones. Y ven en armados y les gusta ver qué tiene la gente por ahí en las carcelas para robarlo, mi señora. ¿Me entiendes? Tienes que poner mucho cuidado. ¿Cómo si yo que lo estoy viendo mejorcito, cierto? Me perdono que le muestre. ¿Eso qué es? ¿Qué? Me estirparon un riñón. Y fueron 15 días que no fui a la pieza. 15 días que no pagué la pensión. Entonces, cuando llegué, como no había pagado, pues me robaron todo y quedé en la calle. Y hoy no tengo ni dónde dormir. Yo no sé qué voy a hacer. ¿Y cuánto vale la noche? 5.000, pero entonces sin sábana, sin cobija, con pulgas, con cucarachas, con chinches, que se le pican a uno por todas partes, de arriba para abajo, atrás y adelante. Es que me toca dejarme crecer las uñas. ¿Cómo es su nombre? Mucho gusto, mi señora. Joaquín. Yo soy Nancy Otalora. Hagamos una cosita. Yo le voy a dar una platica para que usted se pague cinco nochecitas. Y con esos 5.000, ¿se come algo esta noche? Y váyase bien rápido, consiga su pieza. Yo voy a conseguir un taxi, porque eso se está llenando de gente peligrosa. Mi señora, por mí mucho cuidado, muchas gracias, muy llamados. Usted también. Descango, llamados. ¿Joaquín? ¿Joaquín, qué le pasó? ¿Qué está cojeando? Doña Nancy, definitivamente estoy salado. Ni porque hubiera matado a un cuda, o hubiera violado a una monja, yo no he hecho nada malo en la vida. ¿Y qué le pasó ahora? Pues que me dio una úlcera y se me infectó. Ay, no. ¿Ya fue ahora al médico? Sí. Ya fui mi señora, pues me aplicaron penifilina, me dieron antibióticos, y me tomé las pepas y toda esa cosa hasta que se me ha acabado. No tengo plaza para comprar más y mi dios está peor, peor y peor. La vida no es lo que parece el que menos piensas. A todos estremece. Estremece. Usted no tiene familia ni nadie que lo cuide. No, a nadie. Solo en este mundo. Soy viudo, huésfano de parte y parte, de lado y lado, por todas partes, estoy solitario, solitario en este mundo, como un hongo. No. No, esto no puede seguir así. Le voy a comprar un seguro de vida, salud y pensión que cubre absolutamente todo. ¿Salud y pensión, doña Nando? Es algo que quisiera hacer con toda la gente del planeta que está en su condición, pero pues no lo puedo hacer por obvias razones. Así que camine conmigo de una vez y hacemos las averiguaciones del caso. ¿Pero no le trae muy cado? Eso no es muy costoso. Usted no se preocupe por nada, que a mí lo único que me interesa es su vida. Una señorita muy aseñorada de gran corazón dispuesta a todos a ayudar. Ayudar. Que Dios te libre de en sus garras caer podría ser tu último amanecer. ¿Qué manera de amar al prójimo? Escucha. Ah, no, no, no. No me va a robar. Yo lo de la plata no me robe. Ay, idea. Sin presión, sí, ¿no? Sin presión, todo bien, claro. Cómo le mataron al cucho que la protegía. ¿Sí supo? ¿Sí supo? Sí, lo pedaciaron, lo repedaciaron y lo embutieron en una bolsita y en otra bolsita y quedó todo despichado hasta el dedo así. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién lo traería entre ojos? ¿No? Pero caiga con el paja porque... Uy. Ay, madre. Madre, qué pena molestarla, pero es que en serio, no me podría dejar otra platica para la cabeza. Es que tengo la cabeza en serio que se me va a explotar esta testesta que huela. Yo ya no veo, yo ya no siento, yo ya no escucho, yo... Usted no tiene familia ni nadie que cuide de usted. No, madre, yo soy solito, yo ni me acuerdo quién era mi mamá ni mi papá. No, esto no puede seguir así. le voy a comprar un seguro de vida, salud y pensión que cubre absolutamente todo. Es algo que quiero hacer con usted y con cualquier persona en el planeta en su misma condición, pero no puedo por debias razones. No entiendo, pero, escúchame, ¿no sería como muy caro, muy costoso? Usted no se preocupe por nada, que a mí lo único que me interesa es su vida. Camine. Dicen que lo que verdaderamente importa de una mujer es lo que lleva por dentro. Somos originales, se vive y se goza solo una vez, no importa que no tengas ni cómo ni con qué. Somos originales, lo importante no es ser sino aparentar. que tenía la billetera. Es que está muy raro porque yo siempre la cargo en esta mochila. La delincuencia de este país habrá sido esa pobre gente la que me la habrá robado. Y es que ese no es el problema, ¿no? El problema es que ahora me toca sacar otra de los papeles, las 10 tarjetas de crédito que tenía en la billetera. Ojalá esté en la casa y no la haya botado. Sí, ojalá no la hayas botado. Pero si la tiene ahí. Lo que pasa es que no tiene guita. Mirá que hacerle pagar a la mina patético, patético. Oye, yo de verdad siento mucho lo que pasó con el ensayo. Es que yo me pregunto qué pasó y no entiendo qué pasó. No, no te preocupes que ya con la idea de almorzar quedarnos a pase. Es que yo sinceramente estoy indignado con los profesores de este país, con la educación de este país. ¿Qué les pasa? ¿Cómo es posible que no sepan del verdadero inglés? El inglés que es más exquisito, el más puro, el más perfecto que es el inglés de Inglaterra, el de Escocia. Ah, la culpa es de esos profesores que no saben porque yo investigué, yo ratifiqué en Internet, yo estoy seguro que el trabajo está bien hecho. ¿Tú no me dijiste que tú estudiaste en Estados Unidos y que viviste allá tres años? Yo quiero ver cómo se va a salir de esta. Vamos, viejo, pégale, pégale como viene, no pica. Sí, efectivamente, yo estudié tres años en el Estados Unidos. Lo que pasa es que todos mis profesores eran de Inglaterra y la idea de mis papis era que yo estudiara el verdadero inglés, que es el de Inglaterra, por eso inglés, Inglaterra. Grande, viejo, grande. Entonces, hay acentos, hay modismos, hay swans que los profesores de acá no entienden. ¿Yo por qué te voy a mentir? Sí, ni que se la quisiera morfar. Sí, ¿no? No tiene sentido que me mientas. gracias por traerme. Oye, ¿me pegas una llamadita? Sí, llámalo, porque ni minutos tiene. Che, andate que el Transmilenio está que sale. Pate. Sí. Doblemente patético. triplemente patético. Papi, papi, ¿tienes un carro nuevo? ¿Cuál carro? ¿Cuál carro? ¿Dónde ves un carro? Esto es una nave, una super nave. Pero primero hay que ponerse el cinturón de seguridad porque vamos a tener que viajar muy rápido, ¿ok? A la velocidad de la luz. ¿De verdad, papá? Pues claro. Agárrate, agárrate bien, ¿ok? Fuerte. Papá, papá, ¿por qué dice que esto es una nave? ¿Cómo que por qué? ¿Porque lo es? Claro que lo es. ¿Tú crees que esto es un tablero común y corriente? No, no, no. Este es un panel de controles. Mira, por ejemplo, con este botón salen unas alas para poder volar y con este otro salen los láser y este con este la gente queda así como si el tiempo se hubiera detenido y este otro me encanta, ¿sabes por qué? Porque lo convierte en submarino. Ah, oye, pero esto tiene que ser un secreto entre tú y yo, ¿no? Tú y yo. ¿Qué tal el pique que tiene, ah? No, que si se siente está una retro, chimba su vehículo, yo me siento como en el Titanic, yo soy Ross, me ahogo. Sí, chino, sí, chino. Tengo frío. ¿Y tú no sentiste el empujonazo para atrás cuando este man aceleró? ¿Sí lo sentiste? Sí, 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 y además está muy bonito. ¿Cierto que sí? La gente a veces prefiere un modelo más nuevo, pero a mí me parece que este es como más exclusivo, o sea, como que no va a salir uno a la calle y todo el mundo lo va a tener, más o menos como la ropa de esas tiendas de la 82 que ripean a todos los diseñadores europeos. esa gente de la 85 que chivea todo, es que viven de apariencias. Sí, viven de apariencias. Oye, ¿tú juegas tenis? Eh, más o menos. Porque si quieres, este fin de semana podemos ir al club y jugar un singles match. Yo me entrené en el boli-tieri en la Florida. ¿En el boli-tieri? ¿Conoce el boli-tieri? Sí, no, no, es decir, pues, ¿quién no conoce al boli-tieri ese man? ¿Quién no lo conoce? Sí, sí, porque yo estuve más o menos todos los veranos desde el 94 hasta el 2001 y la verdad, la verdad, no me acuerdo de su cara. No, es que no coincidimos, yo estuve, ese es el problema, yo estuve del 84 al 94 todos los veranos fijos y todos los inviernos. los inviernos, me imagino, me imagino. Igual, no te preocupes que contigo puedo jugar súper suave. De todas maneras, si no quieres, también podemos ir a la espada a tomarnos algo, baby, whatever you want. No, pues, buenísimo, porque con Cami habíamos quedado también de hacer algo y tú me dijiste que también ibas a tu club, ¿no será el mismo? No, ¿la campiña? No, 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 ¿Campo grande? Ay, no. Ah, entonces, pues, tiene que ser las iguanas porque si no... No, eso, eso, dame más, ¿cómo ves? No, no conozco ningún otro. Y es muy fácil, sí, de llegar porque uno a mano derecha, a este lado, aquí como decir a este lado, a mano derecha, hay unas murallas y hay unos arbustos, pinos verdes ellos y en toda la entrada ahí, pues, lo más importante de mi club es ese, un letrero gigante que hice bienvenido. Sí, sí, es que esas cajas de compensación siempre tienen una valla gigantesca como para que todo el mundo se meta ahí. ¿Usted tiene algún problema con mi club o qué? No, 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 para nada. Bueno, entonces, podemos hacer algún plan el que sea los tres, ¿no? No, no creo, ¿sabes? Es que mi club es muy exclusivo y tal vez no dejen entrar a este man, ¿sí? Seguro no me dejan entrar, seguro. Oye, yo no sé, yo veo a Cami un poquito incómodo, entonces, tal vez es mejor que vayamos solamente los dos. Otra opción es que vayamos a mi casa y yo te preparo un Bramley's Somerset Temporary Sour. No te imaginas, todo Londres está tomando Bramley's, pero literalmente todo, te va a encantar. ¿Podemos hablar y...? Nos estamos texteando de todas maneras, pase lo que pase, te recojo mañana, ¿listo? Ok. Chao. Chao. Oye, ¿me llamas? Sí, yo preparo un Bramley también. Ah, bueno, rico. ¿Me hablas? Chao. Viejo, ¿y usted qué o qué? ¿Se queda aquí o...? No, tranquilo que yo me le quedo por aquí, en el barrio. Como podemos ver, los ingresos son muy superiores a los egresos, por lo tanto, el resultado final nos generará una mayor utilidad. Así que, pilanga, tanga, mi hermano, porque este negocio no solo generará beneficios económicos, sino también grandes beneficios para otras áreas de la compañía. Muchas gracias. Gracias. Excelente, robollo. Gracias, patrón, muy amable, mi hermano. Ch, 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 ch. Lo que usted propone es revolucionario, que es algo que últimamente no se ve por estos lares. Quiero que a partir de este momento, de hoy mismo, usted sepa que ese empleado de esta empresa. ¿En serio, doctor Rojas? De hermanazo. Honor que me hace el papeito, ¿yo? Ya, 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 rebollo, calma, por Dios. Costa. Martínez, quiero que usted se encargue de la instalación del señor rebollo. No repare en gastos, porque este hombre vale oro, ¿de acuerdo? Sí, señor. Muy bien. Martínez, quítemele un poquito el carnaval. ¿De acuerdo? Sí, señor. Caballeros. Ajá, espesita, ¿y entonces cómo es que es el baile, mi reina? Cuéntamelo todo, mi vida, píntala, que yo la coloreo una más. ¿Ustedes? ¿Ya estamos? Ready, ¿tú sabes? Rebollo es su nombre, ¿no? Claro, José Rebollo, mi niña, ¿cómo? Primero, yo no soy su reina, yo no soy su princesa, yo no soy su amor, yo no soy su mamita. Segundo, cuando usted entra a mi oficina siempre golpea. Antes de entrar, ¿sabe cómo se golpea una puerta? No, ¿verdad que no vas a ver tocar una puerta? Óyeme, fácil, tú llegas aquí a la puerta y toca. Ya. Ah, bueno, entonces sabe cómo hacerlo. Claro. Muy bien, muy bien. Tercero, aquí estamos en contra de la contaminación auditiva, apreciamos mucho el silencio. No sé cómo sea en su región o donde usted viva, la verdad no me importa, pero aquí tratamos de hablar bajo. Así es bajito, mi reino, más o menos así. ¿Así o más bajo? ¿Cómo me dijo? No, 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 Martín, no solamente, no, pero usted sí se pone pesada, si yo solamente vine hasta acá para traer la presentación para pensar y discutirlo del proyecto, óyeme. ¿Cómo? A ver, que yo solamente vine hasta acá para traerle la presentación para que empecemos a discutir lo del proyecto. A ver, Rebollo, antes de comenzar a discutir cualquier proyecto, antes de que usted comience a trabajar, necesito que vaya al banco para que coordine con contabilidad. Lo del banco, importante esa vaina, después nos va a dar la platica. Rebollo. ¿Ah? Siempre usted carga con sus utensilios de trabajo, nunca se los quita a sus compañeros, mucho menos a su jefe, ¿entendió? Claro, sí, señora, sí, nunca, quítale. Tiene que ir al banco para arreglar cualquier problema de contabilidad y si no, no hay pago. Y tercero, necesito aquí todas sus notas, desde primaria hasta la universidad y si tiene algún otro estudio, también su certificado, obviamente autenticados en notaría. ¿todo eso? Sí. Hasta luego, mi niña, que le vaya muy bien. Maestro, saludo por la casa, que te mejore, papá, cuídate mucho. ¿Rebollo? Oh, Martínez, ¿cómo está todo bien? Eso le va a preguntar, ¿cómo van los papeles? Bien, 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 ya acabando, casi un par de cositas ahí que hacen falta, usted sabe, notaría que el sello seco y la cosa y la vaina, pero... ¿No es que para antier era tarde? No, pero usted sabe, un par de vainas es que no se pueden, pero ajá. Ay, rebollo, se me ha olvidado comentar. Dígame, señora. Imagínese que tengo unos clientes potenciales para un proyecto y necesito que usted me haga un desglose presupuestal con tres escenarios de inversión posibles. Ok. Uno alto, uno medio y uno bajo. Y uno bajo, sí. También necesito un cronograma. Espera, 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 un momento, por favor, vamos a tomar atenta nota con el lapicero propio para no robarle el suyo que llaman. Qué bien. Con el disco. Cronograma. Cronograma, sí, señora. Con todas las etapas posibles del proyecto y un glosario con toda la infraestructura física para ejecutar ese proyecto en por lo menos unas dieciséis ciudades. ¿Cuántas? Dieciséis. Dieciséis. ¿Listo? Pa' mañana eso está ready. Antes de las siete y media en mi inbox. Sí. ¿En qué? ¿Usted sabe lo que es un inbox? Inbox. Claro, claro, inbox. Sí, 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 inbox. Igualito que la puerta. La puerta, el tocar la puerta, inbox, igual. Inbox. Sí, señora, el inbox usted lo tiene. ¿Sabe una cosa, Rebollo? Necesito ese informe en inglés, además, porque los clientes son extranjeros. Ok. Que descanse. ¿Esto? Otra cosita. Ah. ¿Será que usted se puede comprar un par de medias? Porque eso de ponerse zapatos sin medias está mal visto acá. Así que no me vaya a llegar mañana al meeting sin medias. ¿Meeting sin medias? Por favor. Y modulo. Gracias. ¿Qué tal me vio? ¿Qué tal la presentación? Así vio cómo se la tiré de plena, ¿ah? Oye, pero quedaron partidos cuando yo les dije todo lo de la presentación del proyecto. Lo hubiese visto en las caras. ¿Y lo del inglés qué? Ready to fly so high, ¿ah? Dígame nomás, ¿le gustó? Pues sí, Rebollo estuvo decente. Tendría una observación. Claro, dígame, usted sabe, estamos siempre para el cambio, para el chain, que llaman, ¿ah? Es sobre su indumentaria. ¿La indument qué? La, la, la pinta. ¿La pinta? No, ¿qué tiene la pinta? Mírala, ¿eh? Tremenda taping la que me gasto, la pinta, la niña, la Santa María. Y aparte, como usted me dijo, Rebollo, las medias. Compré las medias. Tremendas medias, sí, se notan. Tremendas medias. Lo que pasa es que aquí en la capital nosotros usamos colores mucho más, más clásicos, más neutros, y usted está usando colores muy exóticos, y eso hace que la gente que lo está oyendo se, 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 se distraiga. Perfecto, se distraiga, esa es la palabra, me está copiando, Rebollo. Muy bien, muy bien, y no queremos que su discurso pierda seriedad y pierda elegancia, tampoco queremos que la gente diga que usted es corroncho. ¿Con qué? Corroncho. Corroncho yo. ¿Sí me entiende? Sí, sí. Bueno, si usted lo dice, no, ay, qué corroncho yo, para joderte, parece que no te hubiera gusto, a mí todo me combina, las medias, mira, a ver, las medias con la camisa, uva y leche, que a mí no combina esta vaina, a ver, jodé también. ¿Viste cómo se afectó porque le dijeron corroncho? Es que es de no creer, loco. ¿Vos te imaginás donde a mí me afectara que me dijeran que soy un argentino prepotente o que me creo la última caca-cola del desierto? Es de no creer, loco. Pobres mortales. Siga. Entonces, jefe, ¿qué más? ¿Qué ha pasado? Mira, la puerta, cuéntemelo todo que ha hecho, míralo, ¿ves? Trabajando, ¿qué? Mira, tremenda tapping, ah, jefe. Vea, oiga, jefe, lo que pasa es lo siguiente, resulta que, ajá, ya estamos en Bogotá, usted sabe, el cuento es la capital, que el transmilenio, el bus, la vaina, ya hace frío, uno tiene que invertirle la pinta, los zapatos, la corbata, los niños, el colegio, aquí los almuerzos son más caros, aquí son a 12, allá son a 8, aquí sirven full poquito, así, me lo veo una coquitica, así de arroz. Rebollo, porque no es más concreto y me dice que lo que está buscando es un aumento salarial. ¡Joda! Mejor usted no lo pudo decir, así igualititico, igualititico, pero sin tanto parapeto. ¿Usted me está hablando en serio, Rebollo? Sí, pero... ¿De verdad usted me está pidiendo un aumento salarial en este momento? ¿Cuando acaba de entrar a la empresa? ¿Usted cree que el agua que usted gasta acá cuando va al baño? ¿Quién la paga? Nosotros. ¿El espacio que usted habita? ¿Quién lo paga? Nosotros. ¿La luz que usted prende? ¿El computador que usa? ¿Quién lo paga? Nosotros. ¿Usted cree que el café y la guanomática crecen los árboles? No, señor, lo pagamos nosotros. Yo pensé que usted tenía la camiseta de la empresa puesta. No, pero yo sí la tengo, señor, de verdad, yo estoy comprometido. Siéntese. Voy a darle algo mucho más valioso que un aumento salarial. Voy a darle un consejo. ¿Será que usted puede moverse menos cuando habla? ¿Mueva qué? ¿Meno? Sí, sí, sí. Es que cuando usted habla... Ya, entonces es toda una cosa así, jefe, mírame la pinta, jefe, mira tronco de pinta, jefe, y acá que alguno gasta y el agua así, 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 chiquitica, y el armojo, no queda vacío. No, Ribomo, yo eso espanta a la gente. En serio, yo hago así, señor, de verdad, con el brinco, y la vaina, y el ajito, y el de peluque, así, con el que dan las mequitas, así, me... No, está bien, está bien. Si usted lo dice así, es de verdad, señor, así debe ser. Bueno, entonces piénselo y aplíquelo. Modula, Modula, eh, Martínez, Martínez, ay, Martínez, Martínez, eh, eh, disculpe, jefe, 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 ya le tengo los cinco informes, y los cuatro análisis comparativos que también me pidió para el día de hoy, todo completamente organizado y fotocopiado, incluso saqué unas páginas a color y todo, vea. Ay, Rebollo, qué pena con usted. Nadie le contó que ya no había que hacerlo. ¿Cómo así que no había que hacerlo? No. Oye, pero si yo me trasnoché todo, pero me tocó hasta pagar el taxi a mí y todo, oíeme. Ay, cómo lo siento, de verdad, Rebollo, pero mire, para reivindicarnos, aquí tengo un presupuesto que quiero que usted me ayude a revisar. ¿Una más? Detalladamente, este preliminar. Para reivindicarnos. Está bien, vamos al trabajo, ahora uno también. Rebollo. ¿Qué pasó? Rebollo. Hombre, uno se echa un poquito de perfume, pero no todo el frasco. Pero normal, si es como para ambientar la zona, el pedacito. no, yo no quiero un ambientador de baño caminando por la oficina, no, señor. Sea más sutil. Guaja. Eprime, y prime, y prime, y prime, Llame, 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 ponte pálida. Che, necesito bien, tú también que te aprecie unas horas. Ay, Rebollo, no le puedo creer, ¿usted sigue trabajando en la presentación de mañana? Un besito, un besito, un besito más enredado, otro que me está un... ¿A usted le pasa algo? No, es que estaba pensando en un detalle, la verdad. Es que cuando usted habla no se lo entiende. Yo creo que debería trabajar más en su pronunciación, en su dicción. Trabaja en la pronunciación. Es muy simple, mire, se puede hacer un ejercicio con un lápiz, un esfero. ¿Tiene un lápiz o un esfero? El mío, el propio, el de uso personal. Entonces, usted se lo mete en la boca, dice, R con R de cigarro, R, ¿no? R con R de barril. Rápido, ruedan los carros, cuando pasan por el ferrocarril. Pero es muy fácil, mire, si usted practica esto todos los días y escucha cómo hablamos nosotros, usted va a hablar correctamente. Sin asco, sin asco, coja Rebollo. Todo bien. Practíquelo. Y nos vemos mañana. Descanse. Hasta luego. Ay, que sin asco. Ahora, con el de cigarro, con el de cigarro, se va a poner en los carros encima de lo que se va a caer. Buenas tardes. Para nosotros es un placer tenerlos acá, especialmente al doctor de su viviría. Orgullosamente, les quiero presentar al doctor José Rebollo, que ha trabajado a fondo para este fin. doctor Rebollo. Muchas gracias, Martínez, de verdad, muchísimas gracias. Es para nosotros y por supuesto para esta compañía de vital importancia contar con la presencia de personas tan importantes como ustedes, con grandes inversionistas, gente que es la más, gente que tiene toda la confianza pero mal dentro de esta compañía. ¿Ok? Además que... ¿Qué pasa, Rebollo? Rebollo. Vamos. Lo único que tenés que hacer es ser tú mismo. Vos podés, Rebollo. Vamos. Vamos. O sea... A mí la verdad no me gusta la violencia, pero a veces un golpecito viene bien. Vamos, boludo. O sea, mi gente, vea, sin más cuentos y sin más chistes, a cada uno de ustedes, caballeros, les he entregado un brief donde está clarísimo toda la eficiencia de este proyecto. El hígado, el riñón, el corazón de este negocio. Qué original. Qué tipo tan divertido. Energía de tierra caliente, ¿no? En cada una de esas carpetas que les he entregado en esa también, mi hermano, usted va a encontrar algo bastante importante, compadre. Subiría, mi hermanazo, encantadísimo de saludarlo, ¿no? Tremenda corbata, el pote de color bacanísimo. En esa carpeta usted va a poder encontrar lo que llaman el benchmark, que es como una tablita ahí que nos muestra un panorama completamente amplio de lo que es este negocio. Este hombre tiene un don de las palabras sin precedentes. Convence, entusiasma, entretiene. Ustedes van a ver que sabe del negocio. Este negocio es un hit. Esto es un roletazo, es un batazo. Este es el último guarapéitorey de la construcción. Bravo. Te solicito que noten el trabajo que hiciste. Gracias, profesor. Es un hit. Uy, mamita, el rojo y queda como la bandera. Parse, pa' un pan. Monita, no me voy a dejar sin pan, pan, porque ahí sí no respondo. Definitivamente el mono, aunque se vista de seda, mono se queda. Y qué bueno ser mono. Al fin y al cabo de allá venimos. ¿Cómo por qué negarlo? Pienso que el ser humano debería dejar de preocuparse tanto por tratar de cambiar a los demás y empezar a cambiar el mismo. Porque pienso que el ser humano dentro de la posibilidad que... No me regalás pa' un pan. Viejo, estoy trabajando ya. Andate, andate. No, no tengo guita, viejo, vamos, 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 salí de acá. Chichipato. Usted sí no cambia en nada, ¿no? No tener pa' un pan. ¿Pero cómo querés que tenga pa' un pan? ¿Ha visto cómo está la situación del petróleo? ¿Ha visto la burbuja inmobiliaria, las importaciones? ¿Y yo qué culpa tengo de sumar los negocios? Chichipato. ¡Perro! ¡Muerto de hambre! ¿Por qué te pones así, viejo? No, 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 vení. Si es que no tengo guita, la situación está difícil para todos. Acabo de donarlo todo a una fundación de niños, viejo. Si querés venir mañana, te dejo la guita acá, viejo. Lo que hay que ver. Definitivamente, en la vida, todo, absolutamente todo, es cuestión de política. Vení, viejo. No, no te pongas así. Que sos un fenómeno, viejo. Oye, ¿y este es tu carro de carreras? Está buenísimo. Qué clasicaso, ¿no? O sea, ¿cuál es carrera? Sí, me dijiste que corres en el autódromo. Oh, sí, sí, pero, hello, ubícate esta chanda que va a ser mi carro de carreras. O sea, ese es el carro del chofer. Imagínate que el muy cretino estrelló mi carro mal. ¿Cómo así? Me dijiste que fuiste tú quien estrellaste tu carro intentando esquivar a un perro. Oh, sí, 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 pero, o sea, es que no, no era un perro, no era un machito, sino era una hembra. Macho, hembra, me confundí. Lo que pasa es que a él las hembras lo confunden. Pero bueno, no importa. Ese no es el caso. El caso es que a mi chofer yo lo mando a recoger mi carro y el muy cretino me lo estrella. ¿Cómo te parece eso? No, pues me parece terrible, pero ¿y él está bien? Está perfecto y afortunadamente porque hello, encontrar gente de confianza en estos días es dificilísimo. Todos te quieren robar, todos te sienten envidia, todos te engañan. A mí me indigna, ¿sabes? Me intolera. Oye, ¿y tú no has pensado que de pronto el chofer está necesitando el carro para ir al médico? A ver, ¿qué culpa tengo yo? Ubícate. ¿Qué culpa tengo? ¿Ah? Él estrelló mi carro. Además, por regla general, si uno rompe algo, pues lo paga. Rompe, paga. Así es sencillo. O sea, tú eres de los que piensan que si la empleada rompe algo por equivocación, ¿tienes que pagarlo? Pues sí, ¿no? ¿Sabes que no quiero hablar más contigo? A ver, ¿por qué no? No, qué decepción, eres un insensible. ¿Me pegaste una llamadita? No, te voy a llamar. ¿Por qué no? ¡Hello! Papi, papi, ese es el colegio en donde yo voy a estudiar. Mi amor, ¿cuál colegio? Eso es un castillo, un castillo lleno de amigos y de aventuras y donde vas a encontrar caballeros como el rey Arturo, como el Quijote y como Sancho Panza. Y el castillo tiene dragones, mis hadas y le parecen mágicas. Exacto, muy bien. Ahora, es muy importante, muy importante que no le digas a nadie. ¿Y por qué? Porque si le cuentas a todos, todos van a querer venir, ¿ves? Y entonces no nos dejan entrar a nosotros. ¿Y tú quieres estudiar acá o no? Sí, sí, papi, sí quiero estudiar acá. Por eso es que tiene que ser un secreto entre tú y yo. Bueno, ahora sí, vamos al parque. Che, una cosa es estimularle la creatividad y la imaginación a un pibe, pero otra cosa es decirle mentiras. ¿Acaso no tenemos suficiente con lo que nos dicen en la radio, en la tele o en internet? Pensalo, viejo. y tenés cuidado que hasta en el cine te dicen mentiras. ¡Hola! ¡Wow! ¡Qué cabello tan divino, por Dios! Aunque lo tienes como un poquito quemadito. ¡Ay, discúlpame, no me presenté, Bobby! Mucho gusto, mi nombre es Ana María Díaz Granados de la Espreya. Mira, te voy a decir un secreto, pero no le puedes decir a absolutamente nadie, ¿ok? Thank you, promise. I'm sorry. Bueno, mi secreto es que imagínate que mis papás tuvieron como una pequeña quiebra y por eso terminé acá. Pero yo siempre como con mi temperamento fuerte, miré hacia adelante, miré a mí alrededor y dije como no, Ana, o sea, date cuenta que el mundo sigue, así que tú siempre con la cara en alto y sigues para adelante, ¿sí? Y pues, también me dije, si tú en tu anterior colegio eras cheerleader, tenías tantos amigos, pues entonces ¿por qué no vas a hacer lo mismo en este nuevo colegio? O sea, ¿por qué no vas a tener amigos? Así que tuve una idea estupenda, mira, lanzarme candidata a presidenta estudiantil. ¿No te pareces la mejor idea del mundo? Ups, I'm sorry. ¿Cómo te llamas? Carmenza. Carmenza. Guau, qué nombre tan nice, me encanta. ¿Y es Carmenza así solo, sin nada más? Rodríguez. ¿Cómo? Rodríguez. ¿Rodríguez? ¿Y Carmenza Rodríguez así solito, ni más? Rodríguez, Rodríguez. Carmenza Rodríguez, Rodríguez. ¡Qué casualidad! Tus papás tienen el mismo apellido. No, yo no tengo papá. Mi mamá me dio los dos apellidos. No, no, me voy a dar algo. No, no. ¿Carmensa? Rodríguez, Rodríguez. Ay, no, no tiene papá. A ver, Ani, ya, cálmate. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Ya. A ver, para adelante y siempre viva. Hola. Entonces, aquí en mi volante dicen todas las propuestas para que las leas y pueda contar con tu voto, ¿vale? Vale. Bye. Mua, mua. Divina. Hola. ¿Cómo estás? Mi nombre es Ana María Díaz Díaz. Pero tú, tranqui, que yo sí tengo papá, o sea, ¿no? Ay, qué lindo lo que está saliendo. Sí, sí, tienes toda la razón, o sea, I'm sorry, perdóname. ¿Sabes? Somos como iguales, parecemos gemelas, la verdad, porque a mí también me llegan a tocar el cabello y yo soy como shh. Sí, I'm sorry, o sea, discúlpame, qué irrespetuosa. Mira, yo soy una de las candidatas a presidente estudiantil, ¿sí? Mira, una de mis propuestas puede ser como cambiar el menú, ¿sí? Porque estoy hasta aquí de estar comiendo arroz, papa, fríjoles, yuca, no, o sea, yuk, tras de que engorda no sabe nada bien. Así que, pues no sé, estaba pensando cómo vende a ser un menú con platos más internacionales si me entiendes, como por ejemplo cordón blum, sushi, risotto, paella, cosas así súper muah, deli, ¿sí? Entonces, tú nomás haces que me dedicas qué plato quieres en el menú y yo lo pongo, lo anoto ahí mismo, solamente para contar con tu voto. Comila. ¡Iuu! Hola, ¿cómo estás? Mira. Hola, hola, mira. hola, mi nombre es Ana María Díaz, Díaz. Es que lo que pasa es que yo soy una de las candidatas a presidente estudiantil, ¿sí me entiendes? Entonces, quería saber si puedo contar con tu apoyo. mira, este es mi volante. Bueno, entonces, ¿por lo menos te puedo contar alguna de mis propuestas? ¿Sí? ¡Ay, súper! Lo que pasa es que yo volteaba a mirar hacia allá y vi y dije y dije, ¡no! O sea, esto no puede estar pasando. ¿Qué están viendo a mis ojos? O sea, esto de verdad es una cancha de fútbol porque más bien parece un potrero y yo puedo volver a esta cancha como toda una profesional. Así que, ¿qué te parece? Pues, bacano. Hágale, yo la ayudo. ¿En serio? ¿Really? ¿Cómo te llamas? ¿Yo? Sí, ¿y tú? Lady Catherine Ramírez Ramírez. Ramírez Ramírez. Ah, tú no tienes papá, ¿verdad? No me hablé de mis papás. No, no te hablé de tus papás. No. Pero me dicen la costra. La costra. Pero por lo bajita y lo morena. ¡Guau! O sea, me encanta. Amo la costra. Divina. Y, bueno, ¿me vas a ayudar? Pues, si usted quiere. Pues, obvio. O sea, da, como lo voy a querer si tú eres tan. tan, tan costra. A mí. Cosi, mira para allá. Hay un botico. no. Sí. Tú sabes, soy Ana y yo puedo con todo. Voto fijo. Vaya. Mi nombre es Ana María Díaz Díaz. Soy una de las candidatas para presidenta estudiantil. Así que quiero saber si puedo contar con tu voto. Mira, este es mi volante. ¿Te interesa? Bueno, una de las propuestas que tal vez te pueda gustar es que, mira, podemos tener como las uñas, con pie... ¿Qué le pasa? No se meta con la monita. Pues ya lo hice. ¿Qué va a hacer? ¿Usted no sabe quién soy yo? ¿Quién? María Escandalitos. Pues no, yo soy la ruca y también quiero ser presidente de mis ruquitas, entonces no se meta, parcerita, para saber que las voy a sacar volando porque para eso estoy yo. Yo con la ruca me limpio las trenzas. Pues ya era hora que se limpiara algo. Se me fue. Muévalo. Y ya consiguió, jefecita, como gomelita, ¿no? Está oliendo como a feo. Ghostry. No, mona, la veo, pero rebaila, mona. My nose. Me duele, my nose. ¿Usted quiere seguir con esto, mona? Uh-huh. Párese. Le voy a enseñar a defenderse, mona. Primero, si a usted le van a meter la cabeza, rápido, mona, usted la coge del pelo. Au, 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 au. Mi cabello. Miren lo que se le cayó. ¿Qué? Los pétalos. Se verá flor. Ay, Ghostry, gracias. Segundo, mona, si usted ya se ve muy jodida y en las últimas, usted le saca la muñeca. Ay, Ghostry, me hubiera dicho eso desde un principio. O sea, tú vieras mi cuarto, es lleno, lleno, lleno de Barbies. O sea, hay como 40 Barbies. Esta, no la Barbie. Ah, esta y no la Barbie. Si no, mona, usted se las canta. ¿Cantar? Ay, yo canto divino. Siempre soy como la más diva en los karaokes. No, mona, usted se las canta así. ¿Quiere ver? A ver. Yo, yo. ¿Qué hizo la mona? Yo soy la costra que no copea y donde quiere la mechonea, la mechonea, la mechonea. Yo estoy loca y no copea. Yo estoy loca y no copea. Hágale, mona. I'm crazy, I don't cope. I'm crazy, I don't cope. No, mona, ¿en serio? ¿En serio? Yo estoy loca y no copea. 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 Hágale, a mí. Entonces, una de mis propuestas principales Es hacer algo bueno por el colegio Cambiar estos baños porque es un problema de higiene Papiloma humano Infecciones Y que el colegio no va a responder por eso, ¿cierto? Deje de llorar, será flor Vea niña, deje de promocionar su campaña Deje de quitarme el puesto porque sabe que niña Si lo siga haciendo, le saco la muñeca Y no la Barbie Esta muñeca ¿Me escuchó? Que sí me escuchó, sorda Que sí A ver, que sí sé, pues Uy, mona, la vi re bien, mona Bye Come on, girls ¿Qué doñerita va a votar por mí? Niña, última palabra, que sí va a votar por mí, ¿sí o no? Sí ¿Segura? Sí Porque ya sabe Que si no vota por mí Se la desbéco la costra y con la mugre ¿Me escuchó? Sí, que por las buenas sí se ven las cosas Ya, tome su regalito de Navidad Vete por la monita pa' que esto sea una chimbita ¿Me escuchó? Come on, girls Otro botín con más Vamos, straight Veo, niña ¿Tiene hambre? ¿Quiere comida? Venga Pero primero me tiene que dar su voto ¿Va a votar por mí? Sí, señora Venga ¿Todo bien, niña? Ah, ¿qué dijo? Venga, Otico Venga, venga Venga pa' acá 64 65 66 Y 67 Contra 2 Eso quiere decir que la nueva presidente estudiantil es Ana María Díaz Granada ¿Tienes unas palabras para dirigirte a tus compañeras, Ana María? Obvio, miss O sea, yo cuando no tengo algo que decir Hello, my princess Bueno, primero que todo les quiero dar muchísimas gracias por todo el apoyo que me dieron Mona Veo, profe, colabora Venga, venga No me vaya a dejar caer fresca Ahora sí, mis muchachas Gracias a todas ustedes es que yo estoy aquí parada en esta mesa Entonces les quiero dar las gracias a todas ustedes Por cada bautico que me dieron Y pues, a mi convito Ya saben, mis reinas A cada una se les tiene un altar Mi costra Todo esto es gracias a usted La amo Y bueno A las que no votaron por mí Véanme en dónde estoy, ñeras Y ya saben Entre ceja y ceja con todas las cool ¿Sí o no? Bueno Yo les dije que les iba a cumplir con todas esas promesas Y lo voy a hacer Vamos a quemar toda esa manada de libros a final de año ¿Sí o no, profe? Ya saben Yo les prometí que les iba a cambiar el sabor a la bienestarina Bienestarina sabor a Sushi Sushi charrototeado Vamos a, tin, tin Arreglar a la pecosa Para que juguemos fútbol como unas diosas Y ya también Vamos a tener las uñas de colores Con piedritas, escarchitas Cuenten con la monita Pa' que esto sea una chimbita Se les quiere, ñeras Las cosas que hay que ver en esta vida ¿Qué te pasa, viejo? No he terminado Metiendo el boom ahí ¿Sabés una cosa? No me siento bien aquí En esto Quitémosle No es natural No es orgánico Eso no es lo que soy yo, viejo Necesito algo más No, no, lo de mi pan Ya, andate de acá, viejo Que estoy trabajando Usted dijo que viniera después Y ya pasó después Y si para todo muerto de hambre Comé, comé No, no me trate mal que yo Esto no es el boom Suavecito, suavecito ¿Vos me estás rebotando la luz? No, viejo Saca eso No, hijo pobre Mildon Habíamos hablado de luz natural, viejo Algo más urbano, viejo Lo que soy yo Sí Más que pichí, viejo ¿Viste? ¿En esta vas a caminar al fin? Sí, sí Lo hago orgánico, viejo Como salga, viste Natural como tú Va Listo Laura Laura, por favor Espérame, ¿sí? Mira Necesito que me escuche ¿Sí? Regálame Regálame un segundo Por favor Escúchame ¿Qué pasa? Laura, ¿qué necesitas? Que me arrodille Que me postre ante ti Aquí estoy postrado ante ti ¿En serio? No seas ridículo Lo que necesito Es que cojas un poco de conciencia De sensibilidad Ante el mundo ¿Sabías que no eres el único? Que no todo el mundo Es hijo de papi y mami Como tú Ni tiene las mismas Posibilidades económicas Deberías aprender A pensar un poco en la gente ¿No? Sí, sí, señora Tienes toda la razón ¿Qué te puedo decir? Que tienes toda la razón Y por eso mismo Porque sé que eres Una mujer Que tienes un Un corazón puro Unos sentimientos bellos Divinos, hermosos Yo necesito Que me regales Un minuto De tu apreciado tiempo Y me escuches ¿Sí, porfis? No, no tengo tiempo Ay, sí, porfis, porfis Ay, bueno, habla Habla, pero tengo afán Gracias Mira ¿Cómo te digo? Yo a raíz De todo lo que pasó Con lo del carro Con lo del chofer Con el manejo Que yo le doy Al servicio doméstico Yo estuve reflexionando Y me di cuenta Que a mí también Me han pasado Cosas malas En la vida Pero nunca Escúchame bien Nunca me ha faltado Una mano Que me brinde Su ayuda Por ejemplo Cuando me fui De mochilero A Europa Sin un peso Sin un peso Porque quería Y yo tengo es plata Pero ese pobre vagamundo Me compartió De su pan duro ¿Ah? O cuando me atracaron Saliendo de la universidad Y vi a ese pobre niño Escalzo Corriendo por la calle Con mis zapatos O cuando estrellé Una de las camionetas Porque tiene cinco Una de las de mi papi Y ese pobre campesino Con sus dos vaquitas Me ayudó a salir del zanjo Todo eso Me hizo reflexionar Y me hizo darme cuenta Que esto 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 Lo material Es lo material Que hay instantes Más preciados Más valiosos Que cualquier riqueza En el mundo Que esa pobre gente Esa Está por encima Del dinero Y que esto Esto La naturaleza El planeta Tierra La madre Tierra Es lo más preciado Que nosotros podemos tener Como seres humanos Por esa razón Por esa razón Necesito Reencontrar mi camino Volver a ser uno Con el universo Desintoxicarme Desintoxicarme De toda esta basura Este demonio Que tengo dentro Desbloquearme Y desprenderme Lo material Volver a ser feliz Con Con los pequeños instantes Las pequeñas cosas En la vida Yo necesito Escuchar el silencio Necesito Necesito Oler el bosque Necesito Sentir el frío De la montaña Necesito Ver como las ramas Se entrelazan Con el viento Allá en el bosque Y todo esto Laura Yo lo quiero hacer Contigo Solo contigo Mejor dicho Lo que yo te quiero decir Es ¿Tú irías A acampar Conmigo? No sé Ay no Pero porfis Sí, porfis La verdad Es que me ha sorprendido Bastante No esperaba Ver esa sensibilidad Pero ¿Pero qué? ¿Ah? Sí, porfis Porfis Di que sí Irías A acampar Conmigo Bueno, está bien ¿Sí? ¿Quieres algo Donde, Dulce? Sí, sí Tráeme lográndote Listo Espera para acá Ya te lo traigo Vamos Juega, juega Hola Luis ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú? Bien Y oye Ese señor Que está comprando Un algón ¿Es tu papá? No Él es mi guardaespaldas Porque mi papá Es dueño de un banco Tiene muchas casas Muchos carros Viaja por todo el mundo En su avión privado Pero No le vayas a decir Anaí Este es un secreto Entre tú Y yo Yo también Les tengo un secretito Aquí atrás No pasó Nada De nada Claro que Eso queda Entre nosotros dos ¿Eh? Lau 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 por favor Perdóname ¿Sí? Mira Te lo digo Con el corazón En la mano Perdóname A mí Todo esto se me salió De control Es que En mi cabeza Este plan era distinto Yo lo planeé De otra forma Yo lo planeé bonito Yo lo planeé para ti Para que tú disfrutaras y pasaras bien Pero Soy un animal Soy un bruto Soy una bestia Por ejemplo Lo de la comida A mí ¿Cómo se me ocurre Conerte a cazar a ti Nuestra propia comida? ¿Ah? Y lo de los fríjoles En la tapa Por la noche Bueno Yo por lo menos Tengo estómago de gamí Pero tú con Con ese estomaguito De princesa Perdóname Por la diarrea Que te ocasiones Mira Y lo de la hamaca Pues ¿A quién no le gusta Dormir en la hamaca? ¿Ah? Uno duerme tronchado Pero duerme rico Además no No fue idea propia mía Fue recomendación De un amigo Que había experimentado Y me dijo Que le había gustado Pero Pues yo no contaba Con la lluvia Con los mosquitos Lau Yo sé que Desde que te conocí Yo he estado Embarrándola contigo ¿Sí? He sido Un bruto Un testarudo Caída tras caída Pero ¿Pero qué puedo hacer? Mira Esto es lo que yo soy Así es como Yo me muestro Ante ti Y ante el mundo Esto es No hay nada más Ya Ya Pues sabes Que me ha sorprendido Mucho Porque Me encantó Lo que vi Este fin de semana Me encantó La sensibilidad Que tienes Con la naturaleza Como me cuidaste Con mi daño De estómago Y Aún con todo Y todo Lo que pasó Fue el mejor viaje Para mí Me parece que Eres sincero Eres tú De la hora y plancha Gracias Gracias ¿Qué otro? Señor presidente ¿Aquí está toda la información? Sí Están los cuadros Comparativos Que ratifican Que los pozos Encontrados Son 2.5 Veces más grandes Que los de los Países árabes ¿Habraste con la ministra De educación? Sí, hablé con ella Y me confirmó Que habrá Educación gratuita Para todos Hasta posgrado Bien ¿Y te reuniste Con el doctor Palomares? Sí, hablé con el ministro Y me contó esta mañana Que la reunión Entre el ministro de salud Y los dueños De las clínicas Fue todo un éxito Vamos a tener Salud gratuita Para todos ¿Quiere que conteste Por usted? No Está bien Yo contesto ¿Qué averiguaron? Descubrimos Que la persona Que quería entregar Las pruebas Contra usted Era su hermano Señor presidente ¿Ejecutamos el plan? Sí Ejecútenlo ¿Algún problema Señor presidente? No, no, no Todo está bien Deben ser los nervios Claro No todos los días Un presidente Puede anunciar Un plan de pensión Vitalicia Para todos Sus ciudadanos Son Las mejores noticias Que un país Puede recibir Eh, carepizza Chucho Claro Déjenlo seguir Chucho Qué milagro verlo ¿Entonces se acuerda De mí? Hombre Claro que me acuerdo De ti ¿Se acuerda Cuando jugábamos En el club Juntos? ¿Y se acuerda También que éramos Socios? ¿Sí se acuerda Que usted me dejó En la calle? ¿Me robó Y me estafó? Chucho ¿Por qué No seguiste Con el tratamiento Psiquiátrico? Ningún tratamiento Psiquiátrico Qué inteligente Qué astuto Señor presidente ¿Por qué no Coge eso Y lo pones Al servicio Del pueblo? Solo vine A saludarlo Y a decirle Que Yo sí puedo dormir Tranquilo Puedo salir Por la calle Sin quien me cuide La espalda Quiero que busquen A este hombre A este hombre Ayúdenle Denle todo Lo que necesite Una casa Ropita Comida Colabórenle Así será Señor presidente Sí Sí Colabórenle Comprenle una casa Ropa Comida Lo que sea necesario Para que se quede calladito Y no hable Qué generosidad Tan gubernamental ¿Y vos sabés De dónde sale Toda la guita Para comprar Todo eso? De tu bolsillo Loco De todos los impuestos Que tenés que pagar Del ICA Del SICA Del RICA Del RUD Del 4 por 1000 Del 7 por 3 21 Del 7 por 8 Agachate Y te lo enclocho Reaccioná Loco Dejá la ingenuidad Hola mi amor ¿Tú qué haces aquí? No te me acerques ¿Qué significa eso? Yo te he aceptado todo Todo Pero esto Eres un ser despreciable Y desagradable ¿En qué momento Me enamoré de ti? Déjame que tú No, no, no No quiero oír Qué asco Todo lo que me tengas Que decir Mándamelo por mail Y sácame De todos estos Eventos protocolarios Estaré estrictamente En los necesarios Señor presidente ¿Me ayude? No, no, no Ya terminé Me juraste que habías terminado Todo todo con él Me lo juraste ¡Boxarte! ¡K& ¡Sí! ¡Qué significativo! ¡Eh! Señor presidente, está todo listo. En cinco minutos salimos al aire. ¿Qué? A ver, aquí tenemos los cuadros. Está abajo. Aquí están ya. Dos comparaciones. Y aquí está el discurso. Mucha suerte, señor presidente. Ok, señores, estamos listos. Vamos en cinco, cuatro, tres, dos. Vení, che, decime. ¿Y ahora con qué cara le vas a salir a toda esta gente? ¿Qué le vas a decir que todo está bien, que aquí no pasa nada? ¿O te vas a inventar una de esas cortinillas de humo que usás vos para desviar la atención y que no se den cuenta de todo lo que estás viviendo? ¿Y vas a empezar a prometerles educación, salud, pensión, choripán y fulor? ¿Y vos qué, viejo? ¿Dónde quedás vos? Compatriotas. Pues yo sí quiero agradecerte por haberme acompañado en la Fundación de los Niños. La verdad es que me alegro mucho. No, gracias a ti por invitarme. ¿Sabes? A mí la situación de esas personas en realidad me conmueve mucho. Pero haberlas ayudado me hace sentir bien. Me hace sentir que colabore. Me hace sentir chévere. Y no solamente yo puedo colaborar. Cualquier persona en este planeta Tierra puede hacerlo sin importar nada. Ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Ni los extractos sociales. Ni si son ricos, son pobres, son blancos, son negros. No. No importa. Lo importante es ayudar al prójimo. ¿Sabes qué es más importante que todo eso? Cómo se haga. Y con lo que se haga. Y si se hace con esto, con lo que hay aquí adentro, con este corazoncito hermoso, para dar amor al mundo, eso es lo que vale. Qué hermoso. Y esta china vergonda, ¿qué es lo que hacía? Ir asustiándose con ese muchacho delante de toda la gente de la cuadra. ¿Qué van a decir? Que usted es toda ofrecida, que es toda fácil, que no se hace de quedar ni nada. Mamá. ¿Te acuerdas que te hablé de Camil, mi novio? Ay, sí, Camilito. Sí, señor. Ay, la niña sí me había hablado mucho de usted, papito, de verdad. Mucho gusto, venga. ¿Cómo me le ha ido, papito? ¿Ah? ¿Ah? Ay, la niña sí me ha dicho que usted es una persona muy sensible, que usted es una persona que tiene el corazón en la mano. Que usted definitivamente es de lavar y planchar, papito. A mí me gusta la gente así, tranquila, la gente sentía. ¿Será que podemos entrar en la casa? Ay, pues claro que sí, mamito. Usted sabe que los patrones son muy buenas gentes. No se preocupe, además. Van y se toman alguito de verdad, papito. Que usted, mire, está parado en las canas de vivir y todo culichupado y todo. No, venga, mi amor. Yo le doy un tinticú, una arepita aboyacente, por ejemplo. Le puedo dar queso con bocadillo, bocadillo con leche. ¿Qué cómo es para el estómago, papito? Porque también le tengo un sancocho de gallinas. Delicioso, mamito. ¿Vos sabés cuál es el problema de acá? Que no queremos ser nosotros mismos. Porque la clase alta quiere ser europea, inglese, francese. La clase media quieren ser gringos. La clase baja quieren ser mexicanos. Y los intelectuales, ¿saben qué se creen los intelectuales? Argentinos. Es que es increíble, de verdad, que para que nosotros le pongamos atención a un mensaje, no lo tenga que decir un extranjero. Ahí les dejo esa inquietud. Y bueno, ya para terminar con los originales, quiero decirte que si te gustó alguna historia, o te tocó, o viste que conoces a alguien que se parece al protagonista de la historia, la recomendé. Pasó a la bola, viejo. Y no te perdás la segunda parte, porque esto tiene segunda parte, ¿cierto? O sea, aquí va un título, continuará. Vale, gracias por la atención prestada. Che, nena. ¿Querés dar una vuelta en el autito? Somos originales, se vive y se goza solo una vez. No importa que no tengas, ni como, ni con qué. Somos originales. Lo importante no es ser, sino aparentar. Es la ley de la vida. Ay, qué frase tan original. Somos originales. Somos originales. Ay, esa es la vida, mi amigo. Somos originales. Hay un impacto ambiental y social que podría traernos el proyecto. Y aparte, en la siguiente, Martínez. Yo opinaría que la opción número tres es la mejor, ¿sabe por qué? Porque en la opción número tres tendríamos mayores resultados. Además que... ¿Rebollo, le puedo decir algo? Claro, venga. Cierra la boca cuando esté comiendo. Usted no sorbe la sopa, no sorbe el jugo. Es fácil, míreme. Usted coge la sopa, limpia el excedente, el cubierto va a su boca, su boca no va a la comida. No hago ruido. Inténtelo. Ay, yo aprendo, yo aprendo. Comida va a la boca. No, 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 Rebollo, sin ruido. Y se lo estoy diciendo porque muy posiblemente vamos a ir a comer con clientes y no quiero que lo oigan comer. Está bien, yo aprendo, déjeme. Muy bien. Sí, ve, yo aprendo. Límpiese, límpiese la boca. Yo aprendo. Yo aprendo, sigue sencillito como cuando uno toca la puerta. Igualito. Además, yo no vuelvo a nada. Vea. Vuelvo a mesa. Ya no soy un ambientador con pan. Coma, coma. Somos originales. Una dama muy elegante, haciendo al arte de su riqueza. Su verdad te hará sentir tristeza. Somos originales. El señor presidente, hombre rico y decente, sin nada que ocultar. Solo una vida muy original. Una señorita muy aseñorada, de gran corazón, dispuesta a todos a ayudar. Ayudar. Que Dios te libre de en sus garras caer, podría ser tu último amanecer. 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 Qué manera de amar al prójido. Un galán de vereda que habla lengua extranjera. La chica de clase alta, quiere conquistar. Conquistar. Pero él no lo sabe, no es lo que piensa. Ay, qué sorpresa que se va a llevar. Qué lenguaje tan original. Un hombre con mucho carácter. Su jefe le pide que vista elegante. Que su hablar sea discreto. Que lo ordinario se quede en secreto. Que copia vulgar, mejor el original. Somos originales. Se vive y se goza solo una vez. No importa que no tengas, ni como, ni con qué. Somos originales. Lo importante no es ser, sino aparentar. Es la ley de la vida. Ay, qué frase tan original. Somos originales. Somos originales.